Música 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 Universidad de C Bewegio también porque un vestidito y como los iban a alcanzar y como como los iban a alcanzar y con que chepito así los patos del y yo me caigo y yo me pego un gran y yo le mordí a los carcañales a chepito y mire pues no me alcanzo el policía no lo alcanzo el policía jupuya mire alto y yo mire pero le ponía recto yo aquí ve porque me dispara y yo me lograba agarrar un carcañal si adiós juanete que no juanetes callos y mire para ahí y como los iban a alcanzar yo antes ni goma de mascar la que la llevó la que lo llevaba cerquita a usted era la sumara si la sumara es rápida para correr si yo abatido yo me la escorría ay ay y la noemí cuando yo me asomateba porque yo me caí accidentalmente me caí cuando voltee a ver aquí en el giro que hice aquí aquí lo llevaba a usted ah si a mi me iba casando que salva y no yo voltee a ver iban a asomar aquí si se va a derrotar se va a derrotar la casilla y ya en fin el piso y no para nada y no pero si hemos salido de varias veces pues la hemos librado de hace pena pues que hemos salido de varias pero gracias a esto a esto y esto gracias a esto y esto no te suceso es que pudo y mira hay feria porque yo el piso no me gasto estuve a punto de patear la patea miren al su matuno que me hace y yo le hago doler solo porque no me alcanzo a pegar pez y no que esa cabecita que onda que onda ay mire y se está don brak don brak así le hacía brak que onda y todo es mailloso donde esta oh esperar esperar yo caer el piso caer el piso caer el piso caer el piso y le puso un alto de un solo si si en el corriente de la mañana nos va a meter preso todo mira calladito calladito bien calladito y para donde pues este juan siempre se mantiene en esos lugares casi en lugares que siempre recorre yo lo fui a buscar en la calle no apareció tiene que ser por acá este lado ay ay que aburrido esta traje a ver si me cuenta ya tengo no 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 hola 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 pero me he tomado un beso aviéntelo ay ay vuela tiempo de que ya no la miraba y que tal como estas? muy bien ay Juan ahorita Juan es mi hijo y solo de él mi hijo así que así que ahorita mira quien? ya vamos a comenzar con una confusión de palabras otra vuelta Jenny me esta diciendo a mi ahorita voy a practicar lo que pasa es que solo pensando en mi anda mire como me da la camisa y le puedo hacer otro regáñalo le hago otro que le estoy haciendo de mal me lo de mal influencia padece de influencia el tipo de corazón no deje de estarme lo jugando mire amanece masculino gargajoso en serio de la voz jajajajaj es de la influencia es de la influencia y que tiene pues y que tiene pues que parece por favor váyase corriendo me voy váyase voy corriendo cuarta va con dos tiene mire como le pican los dientes vea y no lo pelearon y no me vaya siempre un hombre donde esta mi churrito aquí esta mi churrito que fue? que algo me duele? yo estoy platicando con mi churrito y por que? ay todavía dijese que no se me ha olvidado lo que me hizo todavía no se me ha olvidado le cobro si yo ni me acordaba ah de verdad pues a mi si porque nunca me hizo el favor 10 dolares que le hubiera sacado 20 le he hecho mejor que le tomaran 10 con alguno ay como fue? lo siento es que yo me confundo cuando mencionas el churrito mi churrito lo siento estoy contenta y no importa ahorita que me diga eso tan bien si esta deja de reirse y el somatón que me zampo yo ya le mordí los carcañales de chepito a ver de que esta hablando no andaba siguiendo un conejo y este boludo le iba siguiendo y los carcañales de chepito malos patos malos patos pero malos patos pero malos patos pero malos patos pero malos patos si? si mio es que venia de de donde? de la clase? lo puedo escapar? no venia de donde? ay yo fui que era exploradora usted donde mi tía venia de cuidar puchica de no hablar ay ya viene de cuidarlo bueno y a usted no tengo nada porque estoy le explicando asi es el niño que va a cuidar asi es asi chiquitito solo porque estoy con el ay dios aqui estamos platicando gente civilizada hay que mostrar respeto ante ella porque en la ciudad muestre respeto pues puchica no merezca ni nada de eso si espere me la va a pagar y que tan grave vaya si ya rey que me deje platicar con usted porque yo le voy a permitir que le diga 5 palabras nada mas y que tan grave es la pata que yo lejaba ay si me voy a acercar lo mismo lo alejaba y hablaba y no hay quien es terron quien lo traia ahí? y no yo yo no digo un terron sino esta usted de azúcar yo lo estaba esperando ahí el terron ahi esta el terron de azúcar que le quede claro re esta oyendo váyanse no se y piéndolo bien yo mueve y huele 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 ay usted cree que a mi me olvida va pues deje a mi a mi churrumino uy churrumino usted no lo agarró ya que me lo agarró y huele quítese quítese oye mire yo pienso que deberíamos pelear pero digamos otro día tenemos que poner su sentadilla o no debemos pelear otro día porque ahorita yo yo como me va esta rebajando yo tengo que ir a ver los trabajadores que están no se que le gana pero no tiene que estar peleando ahorita tengo que ir a ver los que están trabajando allá en La Villa Váyanse por donde están los defodiales, allá es su trabajo. Se les ha escapado, se les ha escapado. Yo voy a andar corriendo, no es mi trabajo, son con las imprevistas que dan así, uno tiene que correr pues. Yo no sé. ¿Y qué son esas indirectas? Los defodiales así son, ya son adivinadas. Ah, sí es cierto, se ha escapado. Son adivinanzas que los defodiales me adivinan. Bueno, la verdad, es que yo como yo y yo tenemos muchas cosas. Yo no quiero hablar con usted. Están me empujando. Ay, qué onda. Están me empujando. Están me empujando. Ya, cálmense. Yo le voy, porque yo no estoy para esas cosas. Está bien, es como un chupete. Qué rato se hubiera ido. Basta, señor. Pues sí. Váyanse. Sí, yo ya me voy. ¿Vaya a trabajar con los defodiales? Sí. Sí, hay que le siga diciendo el churrumino a la larga y me lo dice mostarrón. Bueno, y yo le puedo decir como que yo me quiero. Yo el churrumino. Yo el churrumino. Pero dejo bonito. Dejo que tenga un bonito churrumino. Sí, papá. Es que no entiende nuestro amor. Vámonos, chítanos por allá. Es que hay mala vibra, todavía te lo juro. No, no. Chito, dónde me lo va a llevar. Este René no entiende cómo yo le digo. Pero, igual, dije, ¿sabes? Hablamos. Sí, bien. No, 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 no. Vamos a preguntar por ahí. Mucho de qué hablar. No, por cierto, ¿y cómo le fue ahí cuidando al niño? Ay, pues viera que es imprevisto, verdad, mamá. Y todo eso. Y fíjense que estaba bien grande. Vengo yo y... Y... Gracias. Pues sí. Y este... Ya estaba más mejor cuando... Ahorita que venía... Pues... Bueno, lo voy a poner. Vale, vale. Yo hubiese querido si fuera mayor. Viera que falta a mí con la boda ya pública. Yo bien solo. ¿Así estaba yo? ¿Dónde? No. ¿Dónde está mi churrito? Sí. Y yo perdí en amplio. Pero después nos pusimos a jugar mica. Nos íbamos corriendo ahí con... Ah, de verdad. Qué raro está yo. Y eso por eso lo estaba diciendo René. Ah. Que las carreras nos pusimos a jugar mica. En serio. Yo nunca había escuchado que era una boda aquí. Bien. Después de la boda... Aquí es raro, sí. O sea, digamos una celebración... Como era en la naturaleza. Después de la boda. Jugamos mica. Después... Escondelera y acuada. Y nos íbamos para correr. Y yo corriendo y después las perdimos. ¿En una boda? Ajá. O sea, como era parte de la emoción de la fiesta. Ah. Pero usted, sí. Ah. Viera que yo... Viera. 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 Ay, que llito. Pues sí. Yo estoy igual. Viera. Y yo veo, yo pensé a esa chula, hermosa. ¿Dónde está mi mamá? Oye, ¿dónde está mi mamá? Está mi mamá. Ahí está mi mamá. Ahí está mi mamá. Sí. Ah, bien. Sí. Y gracias a él. No le llevo la mano para nada, ¿por qué? Pero usted lo me gusta, ¿vale? Sí. Y bueno, está bien. ¿De qué es usted? Pues sí. Gracias a él, nosotros nos hemos hecho felices todos. Esto es bien. No imagino esto. No falta. Sí. Ya hubiéramos, quizás, ¿cómo le puedo decir? Quizás... Otro pasito más. Otro pasito más. Otro pasito más. Otro pasito más. Sí. Pues en eso estaba pensando yo, dije, ojalá, algún día me volví a entrar. Sí. Y ya que no me dicen no, pues, me acordeo. No, no. Esperen un momentito. 20 segundos. Vamos a poner mucho. Vamos a poner, 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Aquí espera. Ya que... Ya que guau, sí. ¡Ay! ¡Vamos a partir de unas flores! ¡Son del campo! ¡Son del campo! ¡No es más que ir al campo primero! ¡Eso le van a gustar! ¡Qué mariposa de cara! Creo que por aquí andaba en Lasco de hacer el día de un boxeo ¡Ya voy! ¡Espéreme por ahí! Me dijo que ya pasaron ¡Yo tomate 5 minutos! ¡Ah! ¡Segundo! ¡Ah! ¡Segundo! ¡Ah! ¡Como uno la movamos vieja! ¡Ya volví! Que aquí donde te tiene sentado 6 poquitos cerrados Los clientes que no pude traer los sillones igualito a los que ocupó Chepito en la puerta ¡Ahí estuvimos bien cómodos! ¡Ah! ¡De verdad! ¿Como el día te ha... Bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué me decías? Pues... Pues la verdad como... Me comenté ahí que... Ocho casi... Pues la verdad yo sí he querido... Preguntarles esto... Y después... Me pongo nervioso... ¡Ay! ¿Qué es este? No me aflija... No me asustes... ¿Qué pasa? Pues... Pues... ¿Qué pasa? Pues... ¿Qué pasa? Yo le voy a decir ya! ¡Ay! ¡Pígame ya! ¿Qué es este niño? ¿Cómo fue? ¡Si! ¡Ay! ¡Pues... ¡Claro que sí! ¡Ay! ¡Pues claro! ¡Yo me había cortado! ¡Ay! ¡Pues claro! ¡Yo me había cortado! ¡Ya!